¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Malas noticias, tenemos aquí en la zona de Xochimilco ocurrió una tragedia, un camión Torton cargado con alfalfa se quedó sin frenos y se llevó varios autos aquí en la colonia San Lorenzo de Moaya al sur de la Ciudad de México el Torton que tenemos en la imagen el chofer y un acompañante se encuentran detenidos por la policía y van a ser presentados ante el Ministerio Público lamentablemente tres personas perdieron la vida tras ser arrastradas por este camión en un hecho que ocurrió en el cruce de las calles camino a La Joya y camino a Santa Cecilia ha llegado la policía, ha montado un cordón de seguridad han colocado una cinta de color amarilla ya también una camioneta de servicios periciales está laborando en el lugar es una zona de difícil acceso muy difícil llegar a este punto sin embargo, el equipo de reporteros de Azteca Noticias como siempre, informando en tiempo real desde el lugar donde se genera la información de acuerdo a informes de la policía el camión Torton que tenemos en la imagen se quedó sin frenos es una pendiente prolongada la que tenemos en este lugar venía cargado con alfalfa cuando empezó a llevarse algunos vehículos los cuales vienen circulando otros estacionados exactamente en este sitio hola Pilar, ¿cómo estás? muy buenas noches para la gente que acaba de acompañarnos en esta transmisión en vivo del Facebook Live les comento que estoy ubicado en la zona de Xochimilco el camión que tenemos en la imagen se llevó algunos vehículos cinco exactamente en este lugar y lamentablemente tres personas perdieron la vida una más resultó lesionada que se encuentra siendo atendida a bordo de una ambulancia del escuadrón de rescate de urgencias médicas elementos de la policía metropolitana están realizando un cordón de seguridad para evitar que los curiosos se acerquen y entorpezcan la labor de las autoridades exactamente en este punto sino también en el lugar nos comentan las autoridades que el chofer y el acompañante de este camión ya fueron detenidos y van a ser presentados en el ministerio público para detenir su responsabilidad en este lamentable hecho que provocó una intensa movilización de los diferentes servicios de emergencia aquí es el coron de la policía, no podemos seguir subiendo ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Javier, vamos a saludarte estamos iniciando la guerra nocturna pues esta noche con este lamentable perecance es una bajada la que tenemos en ese punto y el camión que tenemos en la imagen pues se quedó sin frenos a decir de la información de la policía el conductor pues no logra controlar la pesada unidad y comienza a impactar y llevarse algunos vehículos, cinco coches se llevó en total este camión los coches quedaron más arriba pues destrozados, dañados hay tres personas que desafortunadamente pierden la vida en este percance y ya se encuentran elaborando pues gritos en esta unidad móvil de investigación forense que han llegado a este lugar para la gente que acaba de encender el Facebook Live les comento, estamos ubicados en la esquina Camino Santa Cecilia y Camino a la Joya en la colonia San Lorenzo Atemoya esto en la alcaldía de Xochimilco para emergencia también llegaron los bomberos y ya tenemos la presencia de grúas los compañeros pasaron los bomberos y ya tenemos la presencia de grúas Bitte, jajate por aquí te atrajo lasächen de los bomberos ¡Déjala, pide el paso! ¡Déjala, pide el paso! No, te va a pasar las personas ¡No! Son familiares de las víctimas, tratan de ingresar. Pero, como ya observamos, el cordón de las suturezas es estricto, nadie puede ingresar. Es el que está en la cárcel. Son familiares las personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente. Por lo que quisimos escuchar, es el padre de una de las víctimas, que quedó a bordo de un auto de alquiler, el cual fue impactado de lleno, por ese camión Torton. Gracias por ver el video. ¡Gracias!